Recuerde que si usted necesita circular en su vehículo en horarios o días con restricción sanitaria a partir de este domingo 1 de agosto, deberá tener una nueva carta de excepción, pues las actuales vencen el 31 de julio. La carta puede ser presentada en formato físico o digital y quienes cuenten con gafete institucional o empresarial están obligados a mostrarlo junto con la carta de excepción. Por su parte, las personas trabajadoras independientes deberán portar y presentar un documento físico o digital de respaldo sobre sus labores o la actividad ejercida que justifique la movilización en alguna de las franjas horarias restringidas de 5 de la mañana a 9 de la noche en todo el país y para los fines de semana 50 y 50 por placas pares e impares. La aplicación de la restricción vehicular sanitaria cuenta con 18 tipos de excepciones que le permiten a los ciudadanos desplazarse por motivos laborales, acceder a servicios esenciales, atender citas médicas, promover actividades turísticas, servicios a domicilio, visitas a veterinarias, entre otras. En el sitio web presidencia.go.cr barra inclinada alertas barra restricción guión vehicular está disponible tanto para conocer las especificaciones de carta de excepción como para descargar el machote de la misma. La reducción de la movilidad de las personas permite contener la transmisión del virus, evitar la saturación hospitalaria y salvar vidas. En nuestro país ya está confirmada la presencia de la variante delta del virus, que es más contagiosa que las anteriores variantes y causó que diversos países volviesen a imponer estrictas restricciones a las actividades sociales. Es por esto que el gobierno de la república mantiene el llamado a no bajar la guardia en las medidas sanitarias de lavado de manos, distanciamiento social y respeto a las burbujas sociales para contener la propagación del COVID y evitar un colapso hospitalario.